¿Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor? Oh, sí. Un adorador es formado. Formado muchas veces en el dolor. Formado muchas veces en las cosas que vienen a la vida. Por eso la palabra dice, yo estoy buscando a sus adoradores. Adoradores que me adoran en espíritu y en verdad. Porque el adorador es formado. Formado para Dios. Dios. Padre. Tú eres mi padre, Señor mío. Levanta tu mano y dile, tú eres tu padre. Tú nunca me vas a dejar el sol. Tú nunca te vas a olvidar de mi amado. Tú siempre estarás conmigo. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Yo sé que nunca tú me dejarás. Estoy seguro que nunca tú me olvidarás. Díselo, papá. Díselo, papá. Yo sé que nunca tú me dejarás. Díselo, papá. Yo sé que nunca tú me dejarás. Díselo, papá. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Mi Dios amado. Yo soy tu hijo. Díselo, papá. Díselo, papá. No hay. No hay trabajo queieucelo, papá. ¿Cuánto corremos a los brazos de papá? Corre, vamos. Dile al Señor. Yo corro a tus brazos. Necesito de ti. Abrázame muy fuerte, quebranta mi corazón Yo corro a tu brazo, necesito de ti Abrázame muy fuerte, quebranta mi corazón Ven y lléname de ti, ven y lléname de ti Ven y lléname de ti, ven y lléname de ti Deja que él te abrace, deja que él te abrace Deja que él te toque, deja que él te toque Deja que él te toque Vamos a decirlo fuerte Yo corro a tu brazo, necesito de ti Abrázame muy fuerte, quebranta mi corazón Yo corro a tu brazo, necesito de ti Abrázame muy fuerte, quebranta mi corazón Abrázame Tú que lloras en tu soledad Gloria a Dios Tu joven que vives solo en casa Que vives en ese cuarto, lloras en tu soledad Y dices, ¿por qué estoy solo? Pero déjame decirte, Dios está ahí Vamos a dejar que Dios nos abrace ¿Sabes algo? Cuando viene Dios te abraza Por lo menos a mí me pasa esto Mi cuerpo se desvanece Yo no lo aguanto Mis piernas pierden La fuerza Jeremías decía Siento esa unción Que mis huesos empiezan a temblar Oh, sí, 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 sí Oh, Dios te está abrazando Eso es Dios Cuando viene y tu cuerpo no resiste En su presencia Oh, Dios te está abrazando Yo corro a tus brazos, Señor Oh, Dios te está abrazando Estás llorando como un niño En los brazos del papá En los brazos del papá Llora, llora en los brazos del papá Dile, voy a llorar en tus brazos, Padre Yo corro a tus brazos, Padre En tus brazos voy a llorar No me importa quién está a mi lado Dile, dile Yo estoy en los brazos tuyo, Dile Pero en mi padre En tus brazos voy a llorar, Señor Yo corro a tus brazos Corre a los brazos de tu papá Señorita Todos No importa la edad que tengas Tenemos a nuestro padre Más Ahí viene Dios y te abraza Te abraza Él está dispuesto a abrazar Él nunca nos va a dejar Él nunca nos va a dejar Oh Más Más, 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 más Oh Gloria Abraza 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 Vamos a decir Yo corro a tus brazos Necesito de ti Abraza 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 a mi corazón, grítale abrázame, levanta tu voz y dile abrázame, abrázame muy fuerte, gloria, 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 abrázame muy fuerte, levanta mi corazón, abrázame muy fuerte, levanta mi corazón, más, 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 embriádate, 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 camino nuevo, hoy está su presencia, hoy está su presencia, en la presencia de papá, en la presencia de papá, socorro a tu presencia yo, socorro a tu brazo, necesito de ti, voy a correr, voy a correr, abrázame, abrázame, quebrada mi corazón, no tengo fuerzas, dile abrázame, abrázame, yo corro a tu brazo, estoy corriendo a tu presencia, yo necesito para que me abraces amado Dios abrázame tan fuerte que brinda mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón vamos a hacer algo tienes algún conocido, algún familiar abrázale, pero no te desconcentres, abrázale abrázale, cerrado nuestros ojitos ahí, adoremos adoremos, adoremos a un espíritu en un espíritu, vamos adoremos, adoremos abraza un hermano una hermana que está a tu costado deja que Dios te use y yo abrazo a través de ti si está tu familia, abraza abraza a través del abrazo Dios te va a demostrar que Dios está ahí a través de esa persona Dios te va a demostrar que Dios no te ha olvidado y Dios no te ha dejado dile, dile vamos a seguir vamos a seguir ¡Gracias! Dios te va a demostrar por favor